El gobierno del presidente Nayib Bukele continúa la implementación del plan vacación agosto 2023 y para verificar su cumplimiento, el subdirector de protección civil y la gobernadora de la libertad hicieron un recorrido en las playas El Mahagual y El Tunco. Toda la comisión hemos estado trabajando 24-7 activos con nuestro COET, hemos estado también con los CODESEVIS, con los controles vehiculares, hemos estado concientizando a la población para que puedan transportarse de manera segura, que puedan ser muy responsables a la hora de conducirse en las carreteras, hemos estado también monitoreando los diferentes lugares turísticos. Las autoridades constataron que el personal especializado de la unidad de guardavidas se mantiene alerta ante cualquier emergencia que pueda presentarse a fin de velar por la seguridad de los turistas nacionales y extranjeros en las playas. El propósito de esta visita es constatar la listeza operacional que contamos hoy por hoy, tanto en la Dirección General de Protección Civil con el tema de guardavidas, con equipos tácticos de emergencia desplegados en todo el territorio, de igual forma delegados territoriales, también las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, ya que en estas playas también tenemos a Cruz Roja, a Cruz Verde y otras instancias que están siempre a presto ante cualquier eventualidad. Los turistas que visitan estos sitios reconocen que la seguridad es uno de los factores que ha fortalecido la llegada de turistas al país en estas festividades. La razón de irme de aquí fue porque mi hijo mayor tenía en esa época 10 años y era cuando estaba la guerra, si no eran los guerrilleros, era la Fuerza Armada quien se llevaba a los niños, entonces por el bienestar de ellos decidimos irnos para Australia. He visto todos los trabajos que está haciendo el gobierno y yo le digo a mi hija, yo quiero volver a El Salvador porque tengo 32 años de no venir aquí y cuando vi las mejoras que estaban, yo le dije a mi hija, yo quiero volver a ir a El Salvador, lo veo muy lindo y me parece a mí que el presidente está siendo muy excelente. Qué mejor tiempo que venir a visitar lo que es mi país, un gran orgullo, no solamente por ser mi país, pero lo que está pasando, lo que el gobierno, lo que nuestro querido presidente Nayib Bukele ha hecho en los últimos cuatro años y va a continuar haciendo. Es un país lindo y que desafortunadamente ya sufrió demasiado, ya nos está cuidando tal como un padre, él dijo, somos un bebé, hay que cuidarlo, así es que qué lindas playas, obvio. Yo nunca he venido acá hasta hoy en día. En realidad quería conocer y quería verificar todo lo que dice la prensa, escuchamos que El Salvador está más seguro y no cabe duda que sí, ¿verdad? y pues también conocer, ¿verdad? Parte de sus playas, su gente, la comida. Bien, muy bien, de verdad, muy amables, todo muy bien. La administración del presidente Bukele seguirá trabajando para garantizar el bienestar de la población todos los días y en el periodo vacacional no es la excepción. Todas las instituciones se han volcado a proteger a los turistas en espacios altamente visitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!